Música Me siento feliz, contenta, agradecida con la vida, esto es una experiencia única y nada, contenta y con muchas ganas de agradecer a mis familiares por este evento tan importante y porque pues nada, finalmente el día llegó y pues ya soy administradora de empresas. Fueron muchos años de lucha, de esfuerzo, motivada por mi. Mami te felicito mucho porque te graduaste y has luchado mucho, te amo. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia del Politécnico en Colombia, muchísimas gracias por todos y cada uno de los recuerdos y las ayudas que me han brindado. Música Súper emocionada, estoy muy agradecida con Dios por este logro que he alcanzado. Muy orgullosa y pues le doy gracias a Dios por darme una mamá tan chapa adelante. Música Muy emocionada, feliz, he celebrado mi hija, entonces es un día único, que la amo mucho, si digo algo más me pongo a llorar. Música La felicito y que siga así porque ella es una niña que se merece todo. Música Feliz día por tu graduación, te felicito mucho, te mando muchos besitos. Música Hoy me gradué de comunicador social en modalidad virtual, realmente para mí esto es una experiencia grandiosa, estoy muy feliz y realmente aquí es donde veo materializado ese sueño. Música Y a la partida todo el estilo. Música Estoy muy emocionada el día de hoy, le agradezco a mi familia, a Dios, a todos por este logro. Gracias. Música Estoy muy feliz, muy contento, lo más bonito aún es que este triunfo lo comparto con grandes compañeros y grandes amigos. Música I love Poli, nosotras amos. Que viva Poli, que viva Poli y mil gracias por todo lo que nos dieron. Gracias. Música 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 Música